Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Adrián Valirari realiza su primera gira virtual, la misma estará con fechas previstas para los días 16, 17 y 18 de octubre. Lo nuevo de Megadeth según Dane Mustaine asegura que sonará mucho a los primeros discos. En una reciente entrevista que dio para el medio SiriusXM dice lo siguiente En cuanto a escribir sobre cualquier cosa que sea actual en este momento lo único que es realmente actual es trágico. Cada cosa que está pasando en este momento que está en las noticias es simplemente trágico. Podrías escribir durante semanas y semanas y semanas pero todo sería lo mismo. Creo que habríamos terminado hace mucho si no fuera por el cáncer, concluyó Dave Mustaine en esa entrevista. Así que por lo pronto hay que esperar. Lo que no hay que esperar es lo que dijo el bajista de Megadeth, justamente David Hetfond, si lo pronuncio bien. Él dice que le debemos todo a Metallica. En una reciente entrevista para una radio emisora de Estados Unidos, en esa misma conversación, Hetfond... Hetfond, siempre me cuesta pronunciar un poquito, no, no me juzguen. Recordó el momento que Metallica invitó a Megadeth Slayer y Antrax para embarcarse en la histórica serie de conciertos llamada Big Four. Por algunos escenarios europeos y de Estados Unidos durante el 2010 y 2011. Algunos recordarán estas imágenes. Y según sus palabras dice lo siguiente. Eso fue increíble, cambiaste el mundo, pero de hecho de que regresaron y nuevamente nos ofrecieron esa rama de olivo. Y simplemente dijeron, oye, estamos todos juntos en esto. Celebremos lo que hicimos juntos estos años. Y creo que eso dice mucho de lo genial que es Metallica. Rememoró. Sin dudas, todas las flores tiradas a Metallica por parte del bajista de Megadeth. Pero decime vos, ¿te gustaría ver esto de nuevo? Alguien que siempre es noticia es Corey Taylor que anuncia su gira show, un show virtual, así también como lo vimos al principio del video, que es de Adrián Valirari. El mismo dará un show el 2 de octubre por streaming. Será filmado por el icono de Forum de Los Ángeles. Es un espectáculo que tendrá una producción específica para estadios con una fiesta visual de pirotecnia. Un listado de temas donde nos faltarán las canciones del esperado CMF-T. Si lo pronuncié bien, porque bueno, eso se dice en inglés. Estaba un poquito chanflo con el tema en inglés acá. Según sus palabras, él dice. Desde el comienzo dije que encontraría una manera de llevar esta música y esta banda a la gente. Y es un honor para mí que The Forum nos permita hacerlo. Voy a tocar mi disco en su totalidad y las canciones que compartía a través de los años. Es una celebración y estoy muy entusiasmado de compartirla con ustedes, describió Corey Taylor. Marilyn Manson dice que ahora es momento que la gente se una. En una reciente entrevista para Apple Music, Marilyn Manson habla de la importancia que hay de acercarse al arte como alternativa, en lo que él dice, a la propaganda y la mierda. Según sus palabras, él dice. Siento que apegarse al arte es ir al camino correcto, porque es todo lo que tenemos ahora. Tenemos arte, música, películas y libros, pinturas y lo que sea que te inspire. Porque ahora es momento de que las personas se unan. Y no de una manera hippie, sino de una manera unida. Unida por el arte. Porque si no tuviera arte, no tendrías nada. No tendríamos esta cámara que nos está filmando. Fueron sus palabras. Te recuerdo que Marilyn Manson es pintor, para una curiosidad que te tiro. Es por eso que él dice eso. Hay que acercarse más al arte como una alternativa a todo lo que nos rodea el día a día. Se refiere más a las noticias que a otra cosa. Linkin Park acaba de publicar un documental acerca de la elaboración de su cuarto álbum, titulado I The Sound Song, con motivo de décimo aniversario. El documental es corto, 30 minutos, y podemos ver la historia del disco, como fue compuesta y contiene declaraciones de Chester Brayton, quien, bueno, ya sabemos, falleció en 2017, como también a su vez, escenas inéditas, como también el cantando. El video se encuentra disponible en su canal de YouTube al completo. White Snake lanzará la colección Love Song en noviembre. The White Snake reúne parte de la música más apasionada de su carrera en un disco llamado Love Song. La nueva colección incluye una mezcla de éxitos y temas profundos que lanzaron originalmente en 1987 y 2011. La lista de canciones del CD de Love Album tendrá 15 songs, o sea, 15 canciones. Luego tendrá un EP con 4 canciones y 4 lados, ambas constituidas por 4 canciones, excepto la última. La cuarta tendrá solo 3 canciones y algo inédito también. Se espera que salga antes que termine este año, pero de momento no hay fecha. Noel Gallagher se niega a usar mascarilla en las calles. Dice que todo este asunto es una tontería. Noel Gallagher, ex miembro de Oasis, es también conocido por sus polémicas, respuestas y sinceridad, yo te diría sincericidio, declaraciones a la prensa. En esta oportunidad, en una reciente entrevista, él dijo, todo este asunto es una tontería, se supone que debes usarlas en las tiendas, pero puedes ir al pub y estar rodeado de cualquier cosa. ¿Sabes qué quiero decir? Es como, oh, en realidad no tenemos el virus en los pubs, pero no tenemos en las tiendas, me importa un carajo, elijo no usar una. Y si contraigo el virus, lo tengo en mí, no en nadie más. Si todos los demás llevan máscaras, no se las quitaré. Y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería. Sin duda es bastante polémico las declaraciones de don Noel Gallagher. ¿Vos qué opinás? Y como siempre te digo, no te quedes solamente con este video. Dirígite también a territoriorock.com, en donde vas a encontrar muchísima más información con respecto al rock y mucho más. En las tarjetas acá tenemos, bueno, los últimos videos de misterios que ando haciendo en mi otro canal, que te sugiero suscribirte, que se llama El Justi. Bueno, luego noticias, tenemos Power Man 5000, Comel lanza nuevo videoclip, Ramstein, que está de portada ahora, está de vuelta en el estudio a toda máquina. Se vienen baterías infinitas, Airbag anuncia show vía streaming, Rob Halford comienza a trabajar en un nuevo álbum de blues, promete sonar genial. Y seguimos mirando, y como siempre estos son publicaciones, o sea, publicaciones originales de Territorio Rock, que se llama Impulso, adelanta su nuevo disco, Venenosa, Ciudad de la Fe, que lanza ritmo de mi rutina. Gopi Nat, si lo pronuncié bien, nos presenta su EP titulado Conspiración Capricornio. Mariano Kowal presenta el EP titulado Desarmado. Santiago Llorente y su single Mareas. Espíritus Sancocho, perdón, no lo pronuncié bien, Estéreo Capítulo 2. Después le tenemos a Rojo Barcelo, que nos presenta su Libertad, que esto es lo que hay acá. Después Ademis nos presenta su EP homónimo. Las baterías, como ya le dije, son de ahí, así se llama la banda, son de ahí. Lanzó Rosa de los Vientos, su nuevo single. Vandoni nos presenta Nocturno. Juan Rosasco, si lo pronuncié bien, en banda presenta Niebla de Otoño. Después Gibson y Bruncini presenta Apples. Lanzamiento de Camaradas de los Amigos de España. Y si seguís tocando acá, vas a tener muchísima más info. En Descubriendo Bandas, acá también te sugiero que entres si querés escuchar nueva música. Hay de todos los palos habidos por haber. Y si pones acá en el buscador Death Metal, ¿no es cierto? Te encontrás con todas las bandas originales que, o sea, de las publicaciones originales que tenemos nosotros y te presentamos infinidad de material. Acá tenés todo lo que querés y mucho más en el sitio territoriorock.com Por otro lado, gente, te sugerimos que te suscribas así vas a estar al día con todas las novedades del rock y el metal. Pedimos disculpas hace un mes que no estamos subiendo nada al sitio, acá al canal, porque hay problemas de este lado. Así que, bueno, ahora estamos retomando todo de nuevo. Así que te pedimos todo el apoyo para que esto crezca día a día y nosotros te podamos traer muchísimas cosas más. Por otro lado, también te tengo que decir que no tenemos más páginas de Facebook debido a todos los problemas que nos causó y nos causaron también con ese temita. Así que, gente, ya saben, no hay más páginas de Facebook de Territoriorock.com No tenemos oficialmente Twitter e Instagram. Twitter e Instagram está a full y, bueno, después hay una página de TikTok que tenemos también un perfil de TikTok, pero está en proceso de ver qué hacemos con eso. Así que, nada, gente, esas son las actualidades, las cosas que tenemos para ustedes ahora. Así que le pedimos, pido disculpas, mejor dicho, por no, miren, acá dice, hace un mes que no subimos nada acá y ahora sí subimos. Ahora tratemos, vamos a tratar de ser muchísimo más frecuente en subir al menos noticias. Así que, nada, gente, antes de despedirme te quiero recomendar que entres a este link que está acá en nuestro sitio de nuestro amigo Javier Ibarra, su sitio. Vamos a entrar. Es Radio Online y está las 24 horas funcionando. Las 24 horas con la mejor música de parte del Rock Indie de nuestros amigos acá. Vamos a mostrar un poco Radio Indie. Si quieren, ahí tienen un chat y la mejor música que hay para ustedes. Así que, vayan y visiten. Por mi parte, gente, ha sido todo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, manito arriba, compartirlo con un amigo y todas las cosas que ya sabés. Te agradezco muchísimo. Mi nombre es Gustavo Alegre. Nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!